Yo quise dar Yo quise dar todo, todo de mi vida A que de mí es adentro lo que más quería Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr Y el cual va a motivar el amor que yo por ti sentía Y a quien le dará todo lo que no me dice a mí Y llorará por ti como yo algún día Y a quien le dará todo lo que más quería Las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿Y a quién le darás todo lo que no me diste a mí? Que llorará por ti como yo algún día Ay, se lo enviamos, no pare Y hace el ruto carácter viejo Claro, claro Ay, que amo, soy mucho cariño, se lo enviamos Gracias por su aplauso Ay, al...